No, me la hizo de nuevo que viene Smith del Orto, me puso, me puso, yo ardebé este tema No, me la hiciste de nuevo que viene Smith del Orto Muy buenas a todos, bienvenidos a FF Retro Point, el canal de la felicidad geek Y estamos acá para hacer el reaccionado del nuevo trailer final de Motu Revolution Que se va a estrenar el próximo 25 de Enero aquí en la plataforma de Netflix Y que seguramente vamos a estar haciendo el visionado en vivo como hicimos con Echo También haremos esta hermosa maratón para ver si esta segunda parte de Motu Masters of the Universe Realizó porque viene Smith, logra reivindicarse después de esta primera parte espantosa Así que nada chicos, quédense, vamos a estar reaccionando y analizando este trailer Así que no se vayan, arrancamos FF Retro Point Bueno, finalmente hemos tenido la posibilidad de ver que ya está disponible el trailer en las redes sociales Ya está todo el mundo hablando del tema Así que vamos a hacerlo nuestro como siempre Y vamos a estar reaccionando a este trailer Que yo espero que nos traiga una temporada mejor Que el verdadero héroe sea He-Man Ojalá, ojalá, es mi sueño de que realmente el héroe esta vez sea He-Man y no Tila Todo muy lindo, Tila ya tuvo su momento, ya está, se convirtió en Sorcery que era lo que tenía que pasar sí o sí Ya está, ahora el ídolo, el genio, el grosso, el más grande de todos tiene que ser nuestro querido Príncipe Adam Así que bueno, se va a estrenar el próximo 25 de enero por Netflix Seguramente va a ser como la temporada pasada, son 5 capítulos y después los otros 5, el desenlace será No sé, un mes después, dos meses después No recuerdo bien cómo fue la vez pasada Así que bueno, vamos a ver rápidamente el trailer y analizarlo Vamos Antes de seguir con este hermoso video Te pido por favor que pongas me gusta Te suscribas, actives la campanita Y sobre todo compartas con tus amigos En todas las redes sociales A mí me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch y por supuesto acá en Youtube Así más gente se entera de este hermoso canal Ahora sí, seguimos con el video Bueno, acá estamos en el tweet oficial de nuestro querido Netflix Dice Es He-Man vs. Skeletor En esta lucha por tener el poder de Eternia Bueno, Kevin Smith, Mattel Television Studios y Netflix Masters of the Union Revolution, Premiers O sea, estrena el próximo enero 25 Sería como He-Man en contra de Skeletor Es una pelea universal, histórica Vamos a ver qué papel toca Ordax Y todos los villanos de lo que fue la serie de She-Ra Espero y cruzo los dedos para que también esté She-Ra Me encantaría que esté Me encantaría ver nuevamente el principio de Adam O sea, He-Man con She-Ra Trabajan juntos en pos de defender a Eternia De estos villanos increíbles Así que bueno, acá tenemos el trailer Vamos a verlo rápidamente Vamos a analizarlo y vamos a cruzar los dedos Vamos a ver qué nos depara el destino Vamos a poner en 3, 2, 1 La muerte nos llega a todos Incluso a los reyes ¿Se muere el rey? Tendrás que tomar una decisión Qué bonito que está Adam Mirá lo que es Gobernarás como Adam O como He-Man No puede ser ambos Se muere el rey Nunca seré la mitad de hombre O rey Que fue mi padre Mientras seas el mejor de la serie Todo bien Eternia necesita un rey ¿Por qué no fue revelado el poder Si mi destino siempre iba a ser renunciar a él? Oh, mirá eso es onda Eva Sea que el lugar pertenece a Nictal Bueno Está enfocado en He-Man por lo menos Por lo menos está enfocado en He-Man Es hora de la revolución Un trono vacío Ya no es esqueleto Es más poderoso que nunca Sí, obvio Contra todo Vine aquí Ahí está She-Ra Ve She-Ra también She-Ra No, la animación es increíble Es impecable Es lo uno y bueno Ahí está Ordak Ah, Melissa Benoit Mirá Ahí están los nombres Mirá, Shatner Eh, Mark Happy Haciendo de He-Ra Obviamente Yo tengo el poder Ahí está la transformación Está Orco, el blanco No, yo al revés No, me silenciaron de nuevo Que bien Que bien Que bien No, no, no No, no, no No, me silenciaron de nuevo Que bien Es mi del orto Me puso, me puso Yo al revés No, me silenciaron de nuevo Que bien Que bien Es mi del orto Me puso Yo al revés De Corakai Hijo de puta Verde Lo hizo de nuevo A ver Vamos a poner play De nuevo Me la hizo de nuevo Me la hizo de nuevo Que bien Me la hizo de nuevo Me puso un temazo Que a mí Me la hizo de nuevo Me la hizo de nuevo Va de nuevo Va de nuevo La muerte nos llega a todos Incluso a los Yo al revés No me podés poner El sistema Que bien Es mi del orto Decisión Pero gobernarás como Adam O como He-Man No puede ser ambos Esto tiene que ser así Enfocado en He-Man No, seré la mitad de hombre O rey Que fue mi padre No, si Sos un hombrazo Seri 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 Yo al revés ¿Por qué no fue revelado El poder Si mi destino Siempre iba a ser Renunciar a él? ¿A ti que te vas? ¿A qué lugar Pertenece Me la hizo de nuevo Que mi destino El orto Pertenece Al trono De Eternos Es hora De la revolución No me había dado cuenta Que el Eternos No sé Es que pedirás ayuda No me importa nada Tila Quiero que te quedes callada Toda la serie Uh, Orda ¿Qué orda es? Nosotros sabemos Lo poderosa que puede ser Un poco de magia Ya Tengo El poder No, 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 no No, no, no No, 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 no Allright Que bueno No se trata de lo que lleves en la mano Sino de lo que lleves en el corazón Se acabó, Esqueletor Pero ese es solamente el comienzo Que temazo Por el poder de Grayskull Ay, van a chapar Van a chapar Primero ¿Qué viene? A Mid me lo hiciste de nuevo El hijo de puta Me lo hizo de nuevo Le puso un tebazo Ochentero De la puta madre Con unas imágenes espectaculares Centro en He-Man Y después aparece T-Light Y He-Man se muere En el primer capítulo Y aparece en el último Espero Espero de corazón Que no me haga lo mismo Este desgraciado Malco De Kevin Smith No me lo haga de nuevo Me volvió a hacer lo mismo Me hizo un trailer Espectacular Con la Con la música de You are the best Around De Cobra Kai Me lo hizo de nuevo Me lo hizo de nuevo Me lo hizo de nuevo Nada El trailer está buenísimo O sea Si llega a aparecer Shira No la vimos En el trailer Y está bueno Que no la veamos Muere el rey O sea que He-Man tiene que tomar su lugar Como corresponde No vaya a empezar No, pero vos sabés que He-Man Se fue de viaje Así que Vamos a poner a la princesa Jasmine Como en Aladdin A ella la vamos a poner de reina No No Acá el rey tiene que ser He-Man Y la tiene que romper Y He-Man Adam Es el hombre Ideal O sea Está bien Él dice que no va a ser ni la mitad Lo que fue el rey Bueno Chabacanerías Vos sos el más grande He-Man Y lo vas a poder hacer Kevin Smith Me lo hizo de nuevo De nuevo De nuevo Ahí lo vemos A Esqueletor Con toda la tecnología Manipulando toda la tecnología Recuerden que la placa madre Bueno Se fusionó Digamos Con él En la temporada pasada Y bueno Un trono vacío Esta no sé si será Evelyn Una Evelyn buena Supongo Será Evelyn Ahí lo tenemos Difuminado el fondo A Manat Arms Y vino también blanco Ahora es todo blanco Ahí bueno Tenemos a gente Que está como Tecnologizada ¿No? También ¿Qué dice? Todos contra todos Todos contra todos Me gusta que está todo en latino Inclusive hasta el texto Vine aquí para pedir ayuda Vamos a ver A dónde va a pedir ayuda Shira A dónde Ella es sorcerer Así que ella poder tiene Irá de nuevo El castillo Grayskull ¿Eh? ¿Quién venza? Reinará Bueno Pasa como una especie De guerra Y el que gane Va a ser el que Guie a Eternia Está bueno Me gusta la premisa Me gusta la premisa Ahí lo vemos A Hordak Ahí en chiquito Bueno Perdón que les puse El cartel Del póster Pero es para que Para tapar un poco El trailer Pero impresionante Mirá lo que es ese Hordak Ahí le pega a Skeletor O sea que en realidad Va a ser una puja de tres Supongo ¿No? Va a estar He-Man Skeletor y Hordak Muy bien Hordak está divino A ver Visualmente es fabulosa La serie ¿Eh? La serie es El dibujo Es impecable Eso no hay duda ¿Eh? Solo quien domina La tecnología Domina el universo Con las voces En inglés Obviamente De Chris Wood No sé quién es Chris Wood No lo tengo bien Melissa Benoit A ver Melissa Benoit Es Supongo que ya le puso La voz a Tila La vez pasada Es la chica Desde que hace El super chica La serie Del DC Del DC Universe Después tenemos A Lena Headley Que es nuestra Amada reina Cersei De Game of Thrones Bueno tenemos La tenemos A Meg Foster Esta no sé quién es Kit David No me suena Con William Shatner Seguramente es El que le pone La voz a Hordak O A Al Rey Y por supuesto El gran Mark Hamill Imagínate Luke Skywalker Y el Capitán Kirk Juntos ¿Eh? Poniendo las voces En una serie He-Man O sea Me querés matar Kevin Smith Me querés romper La cabeza Mark Hamill Que bueno Siempre ha hecho La voz de Skeletor Y es un lujo Tenerlo ¿No? Así Y bueno Encima ahora También Con el Capitán Kirk Es una cosa Que no se puede creer Sabemos lo poderosa Que puede ser Un poco de tu magia Ahí la tenemos A Evelyn Si Para mí Es Evelyn Acá trabajando Codo a codo Con Orco ¿Qué puede ser Un poco de magia No, no, no Hermoso 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 El trailer Kevin Smith Sos un hijo De mil Re mil Porque me pones Otro tema Ochentero Que a mí me huele loco Y me lo pones A He-Man Como el ídolo Indiscutido Como tiene que ser No la veo Shira No la veo Shira Esta tiene Esta tiene La víbora Soy fanático De He-Man Y no me acuerdo De quién era La víbora Pero a ver No es Shira No es Tila O sí Y ahora Tila Se convierte En mala A ver ¿Es Tila O es Evelyn A ver No, sí Es Tila Es Tila Ah Es Tila Y aparente Scarecrow Bueno Vamos a tener A una Tila Malvada Vamos a tener Una Hilda A una Tila Malvada Bueno Ojalá Ojalá Tengamos Una Malvada Me encanta Me fascina Que se convierta De heroína A la malvada Ojalá Ese debe ser Scarecrow Scarecrow Que la transforma Ven como la transforma En esta especie De víbora No sé si tendrá Que ver con La montaña Snake Pero bueno Bien Me gusta Me gusta Entonces Tila Ah mira Un flashback De cuando De cuando Adam era chiquitito Ahí lo tenemos Chiquitito ¿Eres chiquito? Si Más o menos chiquito No me gusta La espada No me gusta La espada Me gusta más La espada Que era Más simple La espada No Más Más con las líneas De la ser virginal Pero no importa Zafa Si no lo que lleves En el corazón Dice bueno Mirá que bueno No Todos los personajes Están espectaculares Espectacular Bueno No me acuerdo Los nombres de todos Pero Ahí lo tenemos A este Que es como Un elefante Me encanta Mira Mira este He-Man Mira ese peinado Ay no Miren Miren Quien es Este es el De la película Del 95 Este ñomo Este ñomo Es el de la película Del 95 El He-Man De Dolph Lundgren Lo canonizaron Me encanta Y mirán Este He-Man Con el pelo recogido Y ese traje Wow Pasan tan rápido Las imágenes Que poniendo pausa Mirá lo que es El traje De este De este He-Man Impresionante Impresionante Y lo pobre No me acuerdo El nombre De este personaje Pero canonizaron La película Del 95 Wow Eso si que no me lo esperaba Este no es solamente El comienzo No Impresionante La pelea La pelea Final Va a estar muy buena Mira ese esqueleto Mirá No Esta pelea Final Mirá lo que es Ese esqueleto Contra este Bueno Spoilea muchísimo Te soy sincero El trailer Spoilea muchísimo Pero mirá lo que es Esa espada Claro Salgamos todos A comprar la nueva espada Salgamos a comprar Todos la nueva espada Mirá lo que es La espada del poder Y el pelo así De De He-Man Recogido Onda Thor Me huele loco Me huele loco No Muy bueno Y mirá el traje De esqueleto Wow No, no tengo palabra La verdad No tengo palabra Me 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 Por el amor De Dios Por el poder De Grayskull Y bueno Y finalmente Un romance Ahí entre Tila Y He-Man Bueno El romance Que nunca se dio En la serie animada De los 80 Bueno Se va a dar Finalmente Acá Bueno 25 de enero Solo en Netflix Primero voy a decir Que impresionante Impresionante El trailer No tengo palabras Estoy fascinado Ahora Del trailer Al producto Es otra cosa Del trailer Al producto Es otra cosa Pero simplemente Me lo hizo De nuevo Kevin Smith Me hizo llorar De nuevo Lo logró Encino me pone You are the best De Cartekit No se hace eso No se hace eso Kevin Smith Es un desgraciado Así que Nada chicos Master of the Universe Revolution 25 de enero Faltan 15 días La verdad que No me lo esperaba No me lo esperaba Tan pronto Y nada Salió visionado Chicos Hacían un par de días Me preguntaban Después terminó Deco ¿Qué vamos a ver? Bueno Vamos a ver esto Vamos a ver esto Lo vamos a hacer Vamos a hacer un maratón Visionado completo También Supongo que esto También va a salir Tipo 10 de la noche Calculo Espero Y si no apenas salga Cortamos toda nuestra vida Y hacemos el maratón Pero vamos a maratonear Esto Porque la verdad Impresionante Impresionante Todos los detalles Que tiene el trailer Estoy contento Estoy contento Y me volvió el hype Después de Esa desilusión De haber visto Esta primera temporada Que descarté Por completo Esto Ahora me volvió el hype Me volvió la emoción Me volvió la necesidad De ver esta serie Pero con toda mi alma La necesito ver Y espero que Yo Ardebez La pongan Durante la pelea No que quede solamente En el trailer Que la pongan en la pelea Y me vuelva la cabeza Me huele la cabeza Yo creo Que esto me va a volar la cabeza Dios quiera Espero Kevin Feige Y dale con Kevin Feige Kevin Smith No me hagas la misma de siempre No me hagas la misma De siempre Bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Ustedes esperaron Un montón de años El llanto Bueno acá está Volvimos a llorar Volvemos a llorar Por He-Man Con You Are The Best Ahora corto Esta grabación Y me pongo A ver De nuevo El trailer Me pongo a ver De nuevo el trailer Y a Jory Muchas gracias Por haber estado No se olviden De suscribirse Activar la campanita Poner me gusta Compartir con sus amigos Y sobre todo Necesito que me pongan En la caja de comentarios Si les gustó Esta nueva Propuesta Este nuevo trailer Estas imágenes Todo Necesito que me digan Todo Si tienen ganas De verla Si me van a acompañar En el visionado En el maratón Todo Todo Necesito que me cuenten Todo Bueno Nada Larga vida y prosperidad Para todos Y nos vemos En un próximo video Chau Adios Hola Fefo ¿Cómo se llama tu canal? Te llama Fefo Retro Voy Y como le dicen El canal de la felicidad Y contame Que tiene que hacer la gente Para seguirte Muy fácil Te suscribís al canal Activa la campanita Le pones me gusta Y compartís Con todos tus amigos En las redes sociales Genial ¿Y en las redes sociales Estás? Pero por supuesto Estoy en Facebook En Twitter En Instagram En TikTok En Twitch Y por supuesto Acá En Youtube Me buscas Como Fefo RetroPoint Y listo Buenísimo Ya saben chicos Como Fefo Siempre dice No dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy Que la vida es una sola Y hay que disfrutarla Con alegría Esto ha sido todo Hasta la próxima amigos Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!